Reseña o crítica sin spoilers de la película Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas Parte 3, con lo bueno, lo malo de esta película y de una vez de esta trilogía. Y para los que no me conozcan, yo soy Rennerdo, comenzamos. Película recién estrenada en plataformas digitales en DVD y Blu-ray con una duración de una hora con 33 minutos. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica, veamos primero los aspectos positivos. En este caso me parece que la película sí logra capturar la grandeza de la trama de Crisis en Tierras Infinitas, en este caso de los cómics, porque creo que en este caso de las tres películas es la que se siente más apegada al cómic. Otro punto positivo vendría siendo el desarrollo de los personajes, que francamente creo que es el mejor de esta trilogía. Porque en este caso, amigos, realmente los personajes actúan como deben de ser. Es decir, Batman actúa como Batman, Luis Alvin como Luis Allen, Les Luthor como Les Luthor, hasta inclusive The Question actúa como The Question. Algo que francamente no pasaba en las dos películas anteriores, sobre todo en la segunda. Y además les dan un poquito de brillo y cariño a cada uno de los personajes, que francamente eso también me gustó bastante. Quizás el único personaje que sí les falló un poquito vendría siendo Superman, y eso que en este caso había dos supermanes. Aquí me hubiera encantado que hubiera durado dos horas precisamente para darle un poquito más de brillo a todos esos personajes, que sí, se les dio, aunque sea uno o dos minutos a cada uno de ellos, pero francamente en algunos de los casos creo que fue muy poquito. Otro punto positivo vendría siendo obviamente la animación, que como siempre tiene una excelente calidad, lo que es Warner Animation y DC Animación. Aunque como que de repente las caras de Luis Alvin como que medio fallaban o eran medio extrañas. Otro punto bueno vendría siendo la banda sonora compuesta por Rupert Grayson Williams, que francamente captura de una manera bastante buena la tensión, los momentos de conflicto, la mezcla de temas heroicos, así como también los toques un poquito más sombríos y melancólicos. Otro punto positivo vendría siendo el guión, que en este caso sí logró equilibrar bastante bien a todos los personajes, porque sí, eran bastantes, pero como dije, sí les dio un poquito de brillo a cada uno de ellos, y además que sí se comportaron como deben de ser. Y además en esta parte 3 se apegaron mucho más al cómico original. El otro punto positivo vendría siendo los homenajes y el fanservice, que francamente funcionó bastante bien en esta película, por ejemplo con los homenajes a la Liga de la Justicia clásica animada, así como también la Liga de la Justicia más para acá, igual el Batman animado, que francamente me gustaron bastante, aunque creo yo que faltaron mucho más versiones animadas de Warner Animation. Así como también le brindaron un homenaje al final al actor Kevin Conroy, el que precisamente le ponía la voz a Batman por muchos muchos años en inglés, que francamente creo que se merecía un homenaje un poquito mayor, pero por lo menos se acordaron de él. Muy bien dicho esto, empecemos con las cosas negativas, que realmente no son muchas, una de ellas sería un poquito que tiene esta película un ritmo semilentón. Realmente no hay tanta acción y es más desarrollo de personajes, que obviamente si tú quieres y amas a estos personajes como un servidor, francamente los vas a disfrutar, pero si realmente no conoces mucho ni de las series animadas y ni mucho menos de los personajes de DC, puede ser que sí te aborras un poquito. Y quizás como dije me hubiera gustado que esta película durara un poquito más y a lo mejor haber omitido la segunda película. Y el otro puntito negativo vendría siendo la escena post créditos, que francamente yo pensaba que se iba a conectar con el nuevo universo animado del DCU de James Gunn. Pero oh sorpresa amigos, resulta que no, al parecer van a ser como una especie del nuevo 52, pero en este caso en películas animadas. Y realmente el universo de James Gunn animado va a ser como quien dice aparte. Aunque francamente yo había entendido que iba a ser al revés, pero bueno, allá ellos habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos meses. Si ahora encuentro el resumen de las tres películas y la calificación, puedo decirle que las primeras, pues más o menos estuvo más o menos potable. Yo le pongo una calificación de entre 7 y 7.5, me pareció simplemente aceptable. Mientras que la segunda parte francamente es la peor película animada que he visto de Warner Animation y de DC Animation. Porque francamente amigo, nunca me había pasado que una película del DC animado me pareciera una película tan mala, tan tediosa, tan aburrida. Y además que cambió a los personajes principales por personajes que francamente uno no los reconocía. Así que le voy a poner una calificación de 5, pero francamente le podría poner una calificación de 3 o hasta 4. Y en cuanto a la tercera parte, me parece que es una película buena de un 8, 8.5, ahí pisando la rayita de muy buena. Así que en pocas palabras, la película de la Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas, parte 3, es la mejor de la trilogía y es la única para mí que vale la pena de ver. Y si quieres amigo, ve la película número 1, pero yo diría que la segunda parte mejor saltatela. ¿Qué piensas tú, amigo? ¿Te gustó la película de la Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas, la parte 3 y las partes anteriores? Dímelo en los comentarios. Así como también no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos de la película El Demoledor de 1993. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.